¿Se acuerdan de Pacific Rim? Una película excelentemente increíble de Warner Bros Pictures y Legendary Pictures De verdad que fue algo impresionante Pero hoy no vamos a estar hablando de Pacific Rim Sino vamos a estar hablando de su copia descarada Atlantic Rim o Titanes del Atlántico Así que sin más demora comencemos ya con este video Atlantic Rim es una película descaradamente igual Casi tiene la misma trama que Pacific Rim Llegan monstruos, atacan una ciudad, crean robots para enfrentarse ante los monstruos Esto no les parece un poco sospechoso ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Lo bueno de esta película es que los monstruos son demasiado originales Sus rugidos y todo De verdad lo bueno de la película son los monstruos De resto es una película tan estúpidamente estúpida Y bueno ya pasaron bastante tiempo porque esta película se estrenó en 2013 El mismo día que se estrenó Pacific Rim El mismo año perdón Pero descaradamente sacaron una secuela que se llama Resurrection Pacific Rim Digo Atlantic Rim Resurrection De verdad que es una copia descaradísima Porque estrenaron el mismo año Que Pacific Rim la insurrección Uy hasta el título se lo han copiado O sea un poco porque la han cambiado de insurrección a resurrección ¿No les parece esto un poco sospechoso? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Comenten abajo si quieren que les busque la parodia de Godzilla o de Kong Bueno Ahora si vamos a concluir con este video Denle like, suscríbanse y acceden a la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos Nos vemos en el próximo video de Calluverse Y no se olviden Siempre síganme en mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Ahora si nos vemos en un próximo video Bye bye